a las dos de la mañana a las dos de la mañana, ay qué bonito es volar, ay mamá. Volar y dejarse caer, en los brazos me brindan, ay qué bonito es volar, a las dos de la mañana, ay mamá, me agarra la bruta, me lleva a su casa, me envuelve maceta y una calabaza, me agarra la bruta, me lleva al cerrito, me envuelve maceta y un calabacito. Ay, tío, déjame, déjame a usted, cuantas criaturas y más se han chocado a usted, ninguna 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 no sé, hazlo de pretensiones de chomparme a usted. Ay, me espantó una mujer, en medio del mar salado, en medio del mar salado, ay, me espantó una mujer, ay mamá. Porque no quería creer, lo que otros me habían contado, un poco de arriba y la mujer, y los de abajo, pesado, ay mamá. Cuando a mi mujer la encuentro acostada, le damos las bolsas, no me dicen nada. Cuando a mi mujer la encuentro corriendo, le damos las bolsas y salgo corriendo. Ay, dígame, 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 dígame a usted, cuantas criaturas se ha chomparo a usted, ninguna ninguna, ninguna no sé, hazlo de pretensiones de chomparme a usted. A la bruja me encontré, que en el aire iba volando, que en el aire iba volando. A la bruja me encontré, ay mamá. Entonces me pregunté, que a quien andaba buscando, que ni confíe en el aire iba volando. Ay, mamá. Es donde te llevas, escóndete, Juan, y ahí anda la bruja debajo y la trama. Es donde te llevas, escóndete, Juan, y ahí anda la bruja volando en su escoba. Ay, dígame, dígame, dígame a usted, cuantas criaturas se ha chomparo a usted, ninguna ninguna, ninguna no sé, hazlo de pretensiones de chomparme a usted. ¡Venny y Anaí reunirán, solo para compartir con ellos la historia de la muerte de sus amigos, y los dos, caminando con Juan y María José, están quedando dormidos. Gracias. 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 Gracias.